Ahora, el 1 de mayo, una fecha que emblemáticamente ha sido siempre de los trabajadores. Hoy vemos que quien se ha autoproclamado, el presidente obrero, hoy está reprimiendo justamente a los obreros. Hoy es el presidente, entre comillas, obrero, quien no permite que nuestra central de trabajadores, que nuestros trabajadores, estén justamente manifestando. Lo que estamos viendo es justamente la Guardia Nacional, comandada por el general Sabar, que ha tenido un despliegue en todo lo que es el oeste, en todos los puntos donde nos concentraríamos para la salida. Hoy estamos viendo que es el general Sabar, el mismo que comandó el piquete de Guardias Nacionales, que al igual que ellos le dispararon una bomba al pecho a Juan Pablo. Bueno, a Juan Pablo. Hoy estamos viendo que el presidente obrero se exponde detrás de la Guardia Nacional para no darle respuesta a los obreros que hoy están marchando, pidiendo sus derechos y sus reivindicaciones. Hoy vemos la Guardia Nacional, que cobardemente está reprimiendo a un pueblo, cuando realmente debería ponerse al lado de él.